Prevenir los criaderos de mosquitos. Da vuelta, tapá o guardá los objetos que puedan acumular agua. Mantener los patios y jardines desmalezados. Limpiar las canaletas y desagües. Tapá y mantené limpios los tanques, cisternas y piletas. Cepillá y cambiá el agua de bebederos de animales, los colectores de desagües de aire acondicionado o de lluvia. El dengue lo prevenimos entre todos. Catamarca Gobierno. Catamarca Gobierno.